Valencia, despeja Fidencia Oviedo, se prepara para ganar Salcedo, pierde ante la marca de mesa Le queda a Medina, solo Medina y Cerro sigue dando libertades Si, una defensa que está muy adelantada, parada en línea, sin achicar espacios Hay demasiado espacio entre los mediocampistas y los defensores No hay marcas escalonadas, muy pasivas, es llamativo lo mal que está marcando Cerro Le queda para Salcedo, va con la marca Roa El pase beneficia a Romero, coloca un centro para que escale Corujo Lo acompaña Bonet, acá llega la ex libertad de Paraguay, levanta Bonet para Fabro Al arco Fabro, gol, 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 gol de Cerro, gol del ciclón de Barrio Obrero, Fabro A los 44 de la parte inicial en Asunción, Cerro 1 Santa Fe, Cero, Fabro El apellido del gol Esta es la diferencia que te marcan los futbolistas de la jerarquía de Jonathan Fabro Poco participativo, no había pasado el juego demasiado por sus campeones, por sus botines, por sus guayos Como usted quiera llamarle, por sus zapatos Aquí recibe una muy buena pelota de Bonet, extraordinario Bonet, como levanta la cabeza y se la pone en el pecho a Jonathan Fabro Distrae Corujo, le pica Corujo, él también distrae marcas, primero al querer agarrar la pelota y luego al picar Y esto no hace más que abrirle el panorama de definición a Jonathan Fabro, que controla y en ese primer control ya acomoda el balón Para cruzar el remate de derecha, extraordinaria definición, le dieron espacio a un hombre que por ahora no había tenido gravitación Y marca el primer gol como Lido Cerro Porteño en el cierre de la primera parte Ahí está el chipá, lo dejó apoyado el vendedor en este momento, no lo lleva sobre la cabeza, habitualmente lo llevan sobre su cabeza, ¿no Marli? Sí, pero generalmente durante el partido se sientan a ver también, lo se hace con almidón y es salado el chipá Muy bien La chipá en realidad Le queda para Medina, metió para Arias, penal, penal para Santa Fe, claro, para mí Sobre Luis Carlos Arias, chance inmejorable para el conjunto cardenal, Juanjo Busca el empate, Mar Pérez Que también jugó en Junior de Barranquilla Toma carrera Pérez Da la orden el ecuatoriano Vira Preparado Omar Pérez para empatarlo contra Cerro en la olla ¡Pérez, gol! ¡Gol! 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 ¡Té Independiente Santa Fe Pérez de penal! En 3 en el complemento, Cerro 1, el Cardenal 1 Es un especialista Omar Pérez en esto de ejecutar penales Lo observa el arquero, mira la pelota, decide un remate seco, potente al medio Bien abajo, se juega a su palo derecho, Diego Barreto Y la cuenta que se iguala a todo como en el comienzo Más negocio para Santa Fe que para Cerro Porteño en este momento Por lo que le contábamos de los próximos partidos que se vienen en el grupo Sobre todo porque a Cerro Porteño luego de este le quedará un solo partido como local ¿No Marli? Sí señor, porque la revancha entre estos equipos se va a jugar el 2 de abril en Colombia 30 del segundo tiempo Acá está Valdés Propone con Roa, descargó para la llegada de Torres Buscando clarificar al centrocampista de Santa Fe para que pique Cuero Lo va a perder Martínez Cuero pone el cuerpo, Cuero Penal para Santa Fe Penal de Martínez que va a ser expulsado además Todo en contra para el citón de Barrio Obrero Pérez para rematar, Santa Fe quiere ser segundo en el grupo 6 ¿Irá al mismo lugar o cambiará? Para mí cambia Omar Pérez Preparado contra Barrito Toma impulso Omar Pérez ¡Gol! De Santa Fe Pérez De penal en Asunción Santa Fe 2-0-1 No cambió demasiado Otra vez potente al medio Un poco más arriba el remate Erigió el mismo palo el arquero Esto es un juego de especulaciones Entre el arquero y el que ejecuta Se conocen Sabe el arquero Barreto Que enfrente tiene a un especialista En esto de ejecutar penales En el juego de las especulaciones Volvió a mandar el pelado Pérez Sobre Diego Barreto Santa Fe pasa a ganar Dando vuelta a la historia En Asunción del Paraguay Mérito había hecho el equipo visitante El resultado no lo acompañaba A fuerza de penales Se puso 2-1 Y veremos ahora Si se le viene Cerro Porteño Con uno menos Pablo ¿Cómo queda la historia En el banco local entonces Marley después del gol recibido? Rostros serios No puede creer Francisco Chiquiar Se está observando nada más En estos momentos Con los brazos cruzados Los brazos ¡Gracias!